Lo que viviste ayer, fue lo que te hizo ser quien eres hoy Gracias a ese pasado míreme aquí estoy No cambiaría nada, gracias a Dios lejos Canta, que los recuerdos siempre son un viaje Canta la vida, de risas y penas De momentos malos, y de cosas nuevas Canta, yo canto a la vida, de risas y penas ¡Gracias!